Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por este reconocimiento que nos están dando al Instituto Nacional de los Poblos Indígenas, al Coneval, a través de su director, el doctor Nabor Cruz. Muchas gracias. Un saludo a todos los titulares de las dependencias que están aquí presentes. Y pues efectivamente, como lo estaba comentando el doctor Barta, nosotros hemos entendido que en este momento histórico que vive el país es posible saldar la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas. Y eso significa que podamos comprender a los pueblos y comunidades indígenas no sólo como un actor pobre, no sólo como sujetos empobrecidos de la sociedad, sino efectivamente como un actor colectivo que posee una cultura que viene de larga data. Y que ahí está la capacidad de entender cuál es el bienestar que ellos persiguen, de entender que el desarrollo no se puede planificar únicamente desde las oficinas, evaluando los datos estadísticos y definiendo qué es bueno para ellos. Sino que hay que bajar y preguntar desde su cultura, desde su cosmovisión, cuál es la idea de bienestar que ellos plantean y cuáles son las herramientas que ellos tienen para superar la condición de pobreza en que los procesos históricos de este país los han subido. En tal sentido, lo que nosotros buscamos con esta práctica de hacer una evaluación integral al anexo transversal 10 es primero identificar que el presupuesto que está distribuido en todos estos programas efectivamente llegue. Y para eso lo que estamos haciendo justamente es bajar al territorio y hablar con los gobiernos indígenas, es decir, con las instancias representativas de estas comunidades, las que han sido electas democráticamente, las que son legítimas, para preguntar cómo están llegando esos programas, qué impacto están teniendo y si son acordes justamente a su propio proyecto de vida, a su propia visión de lo que es vivir bien.